Damos inicio a otro encuentro en AUNCLICK. Ley Cultural, donde vamos a conocer a otro artista sanferronino a través del proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del 6% de Cultura, que fue adjudicado a la Municipalidad de San Fernando a través de la Casa de la Cultura, donde estamos mostrando a las personas, estamos conociendo a los artistas, a quienes trabajan el arte, la cultura en sus diferentes ámbitos. Estamos junto a ustedes y queremos hoy saludar, dar la bienvenida y compartir todo este espacio, todo este tiempo con Juan Recaredo Madrid Paz. Aquí le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está don Juan? Un gusto tenerlo con nosotros y poder compartir todo lo que usted ha hecho en su vida, sus conocimientos, su trabajo. Así que una vez más, gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por la invitación. Esta invitación tiene ese sentido, Juan. Así que vamos a ir desglosando un poco lo que ha sido su vida hasta hoy, cómo ha llegado a ser un maestro en el tema del mosaico, también cómo trabajó tantos años en tema de bibliotecas, encuadernación. Bueno, pero comencemos por dónde nació, dónde vivió Juan Madrid. Yo nací en el año 1940, en el mes de febrero, un día 8 de ese año. Mi padre, Pedro Madrid y Graciela Paz, eran mis padres. Nosotros fuimos 11 hermanos. De ellos 6 éramos hombres y 4 mujeres. Lamentablemente, a la muerte se le ocurrió que la familia Madrid Paz debería empezar a morirse por los menores. En este momento vamos quedando todos los mayores, los menores han muerto todos. Pero a mí lo que le interesa saber a mí es cómo me atrae el arte. Desde pequeño, o sea, uno nace con ciertas actitudes, ya sea para hacer una cosa u otra cosa. A mí me fascinaba dibujar, pintar desde niño. Siempre tú andabas con unos lápices, haciendo rayos por ahí o por acá. ¿Eso en la primera educación? Antes de tener educación, la primera educación mía era poder hacer un bonito. Pero ¿alguien llevó esos lápices? ¿Alguien llevó esos papeles? No, en este caso no me acuerdo. De hecho, no tengo recuerdo. Pero sí lo que tengo es que me gustaba a mí dibujar. Y así fueron pasando los años. El dibujar era más bien con lápidas de carbón. Rara vez usaba color. Pasó mucho tiempo. Después crecí y a medida que fui creciendo, esto se fue como que olvidando un poco. Me aparecía acá a cierto tiempo. Me daban deseos de dibujar. Luego crecí ya. Conocí a mi esposa y nos casamos en el año 1963. Entonces todavía yo de cuando hacía algunos trabajos de dibujo así. Y comencé a trabajar también en el año 1965 a la dirección de Biblioteca Archivo y Museo. Vamos a ir a eso, don Juan. Pero antes quiero preguntarle de sus estudios, de su enseñanza media científico-humanista en Linares. De aquellos tiempos. Qué memoria, qué recuerdos. Y con una muy buena calificación, que yo la voy a contar. Don Juan Madrid terminó la enseñanza media científico-humanista con un 6.5. ¿Sí? Bueno, es que en ese tiempo surgió el asunto que todos los trabajadores de la dirección de Biblioteca Archivo y Museo debían terminar la educación media. Yo por diferentes razones, cuando era joven, no estudié, sino que después me busqué a trabajar, porque mi papá se dice alcohólico. Entonces no, como que abandonó a la familia. Entonces de niño hubo que trabajar, porque ya lo dije al principio que eran 11, y yo era el tercero en la lista, así que hubo que olvidarse de estudios y cosas por el estilo. Había que preocuparse de poder trabajar para alimentar a los hermanos más pequeños. Después, cuando empecé a trabajar, la dirección de Biblioteca Archivo y Museo accedió a recibir a nosotros sin tener la educación médica-formana. Entonces, con los años, empezaron a exigirnos qué tenía que tener. Entonces, conversando una vez con un director de un colegio, ¿por qué piden eso ahora? Cuando, si los van a admitir, sin educación, ¿por qué lo piden ahora? Bueno, son las cuestiones que es esto. Entonces, como en ese tiempo se abrió el poder hacer, estudiar sin ir a colegio, sino que no me acuerdo cómo se llama el estatuto que hizo el gobierno para los que trabajaban, poder terminar la educación media. Entonces, eso yo lo fui haciendo, a medida que he pasado los años, fui haciendo los cursos. Esto fue en Linares. En Linares. Incluso para terminar, tercero y cuarto de mayo, tuve que viajar a Talca, porque en Linares se había terminado esos cursos que le da el Estado para que uno pudiera completar. Regularizar la educación. Entonces, hubo que viajar a Talca para terminar regularizando el sistema de educación. Así que ahí terminé, no me acuerdo, se llama el colegio en el que estuve participando ahí. Pero ahí ya terminé con mi cuarto de mayo. Eso fue en 1991. Sí. Y bueno, el oficio de restauración. ¿Vamos a eso primero? Ya. Mire, en el oficio de restauración, yo empecé a leer libros de material para preparar libros. Ya trabajando en una biblioteca. Sí, trabajando en una biblioteca. Yo había hecho algo así, pero así, bueno, es por ahí. Y sin mayor formación. Sin ninguna formación. Entonces, yo empecé a ver los libros, los veía y veía yo cómo estaban. Entonces, yo empecé, dije yo, de esta forma debe ser. Entonces, por muchos años trabajé así hasta que la dirección de biblioteca de García Museo de tanto existir, de que por qué no nos hacía un taller, nos hicieron un taller de encuadernación. Y cuando fui al taller de encuadernación, me encontré con la sorpresa de que yo había aprendido todo lo que me dijeron, pero dándole la vuelta más larga. Ya. Solamente aprendí ahora que, como dicen, que la línea recta hace que llegue más rápido de un punto a otro. Pero yo todo lo otro lo había aprendido sin que alguien me enseñara, sino que mirando los libros, que esto tiene que ser de esta manera o de otra forma. Y fui aprendiendo. Después con eso pude ir capacitándome solo. Incluso en ese tiempo pedí en Linaria a una persona que trabajaba en Gobernación si me podía ayudar porque tenía un trabajo y no sabía cómo hacerlo. Entonces la persona, como dice una mala leche, me dijo, no, esto es un gaje del oficio. Bueno, no sé si te damos. Y seguí, continué, empecé a buscarle hasta que encontré la manera de poder hacer los trabajos que antes los cuadernillos, cuando los apretaban en la presa, se corría uno hacia abajo y se ríe. Entonces decía, ¿qué hago? Entonces se me ocurrió ponerle pedacitos de cartulina entre varios libros y con eso se emparejaron. Claro. Y quedaron todos parejitos. Entonces los llevé yo un día a donde me cortaron los libros, donde mi abertona me había dicho que me había negado. Y me vio los trabajos y además en ese tiempo yo ahí aprendí a coser con cuatro agujas. Que en cuadernación es muy difícil hacerlo porque yo hace poco en esa exposición en Santiago, en Casa Piedra, fui y un día yo vine a uno que estaba enseñando cuadernación y le pregunté yo si podía estar con cuadernación. No, no tengo idea como eso. Entonces yo era un profesor de cuadernación. Pero yo aprendí así por curiosidad porque había los libros y la veía que estaban como corcheteados y los libros cosidos. Dije yo, ¿cómo debe ser esto? Y se me ocurrió. Eso era practicar. Entonces cuando fui para que me guillotinara los libros me preguntó el hombre. Ah, yo le dije ahora me la vas a pagar. Y le dije yo, le dije, ¿está bien esto? Son cajes del oficio. Yo le habría enseñado porque le enseñé a varias personas en Linares y los amigos míos me decían, te van a quitar el trabajo. Yo le dije, mira, a mí no me importa si me quitan el trabajo. Si me quitan el trabajo va a ser porque yo disminuí la calidad de mi trabajo. Mientras yo mantenga la calidad de mi trabajo, no tengo problemas. Yo tengo ningún problema en enseñar a las personas que quieran en el cuadernación. Si me quitan el trabajo va a ser por mi problema, mi causa. No por haber enseñado. Y ya lo creo porque usted aquí se ha desempeñado muy bien como maestro entregando todos sus conocimientos. La Biblioteca de Linares, el Museo Ojiguiniano en Rancagua y la Biblioteca Municipal de San Fernando conocen de su trabajo. Cuéntenos un poco. Aquí yo cuando estaba trabajando en Elan, entonces mi gente se había venido aquí a San Fernando. Yo estaba solo allá. Entonces empecé a gestionar a la salida de la biblioteca para la más cercana a Rancagua. Entonces yo pertenecía a la subdirección de la biblioteca de archivos. Entonces yo les dije, ¿por qué no nos ubicaban? Ellos me dijeron que no, porque tenían espacio. Le dije, mire, eso no es problema, es parte del espacio. Ustedes saben, tienen convenio con todas las bibliotecas de la región, con todas las municipalidades. Le dije, pero usted aquí en la región, utilicenme lo que yo sé. Todas las bibliotecas necesitan cómo mantener sus libros arreglados. Yo les puedo hacer encuadernación a todas las municipalidades que usted tiene convenio con usted. Y no quisieron. Lamentablemente no quisieron. ¿Y por qué no quisieron? Porque significa que hay que tener que haber pagado a abrir biático. Ah, ya. Y yo no quería biático. Yo quería solamente poder transmitir lo que yo había aprendido a la gente que estaba en las diferentes bibliotecas, en las diferentes comunas de la región. Me dijeron que no. Entonces la otra alternativa era qué pasaba con el museo. Y el museo me abrió una puerta al tiempo porque sabía que yo, como encuadernador, podía repartar los libros que tenían ellos. Y ahí me dediqué yo los últimos seis meses a trabajar. Solamente recando libros. Yo no lo hacía ni con otro tipo de actividad. Solamente cuando el mediodía iban a almorzar, yo solía quedarme ahí, me echaba a almorzar a las personas. Eso en el Museo Higginiano, en Rancagua. Incluso en ese tiempo la señora directora, que es escritora de algunos libros, me pidió si le podía hacer algún trabajo de investigar para escribir unos libros de historia. Yo le hice ningún problema. Si usted me autoriza, yo tengo que estar aquí, estar libre del trabajo y ir a otro lugar. Así que empecé trabajando en la biblioteca de Rancagua. Después aquí en la San Fernando, buscándole material para lo que ella quería. Entonces yo busqué y como yo había leído mucho, me acordé un montón de buenos libros que ella como escritora tenía ni idea. Así que yo le entregué una bibliografía, con páginas, con todo bien detallado lo que ella podía encontrar. Lo que ella me dijo es que lo que yo le había entregado era oro para ella. No sé si Arrinar publicó el libro en relación a la zona, nada. No sabe. Entonces yo en ese aspecto trabajé un tiempo también como investigador de historia para otra persona que iba a hacer un trabajo. Hay muchas historias en Don Juan, vamos a seguir hablando. Porque cuando decimos que Don Juan enseña estos talleres a discapacitados, discapacitados visuales y de otras personas que ha realizado independencias de la biblioteca municipal, ¿cómo es esa tarea? Miren, cuando la biblioteca me dijo que si podía hacerle a los discapacitados un taller y me dijeron, hay cuatro personas no videntes. Y yo dije, ¿no videntes? Entonces yo partí y dije, dentro de mí no. Pero surgió un trabajo dentro de mí, ¿por qué no? Me cuestioné yo mismo. Y le dije que sí, que le estaba dispuesto a decir que eran diez personas. Eran cuatro no videntes y seis con diferentes discapacidades. Entonces, mucha gente que no tenía idea de cómo tratar al no vidente empezaban a decir una cosa. Entonces yo tenía una confusión. Dije yo, ¿cómo les voy a enseñar a estas personas si no tengo idea? Pero me acordé yo que donde nosotros vivimos, en San Miguel, había una escuela para ciegos. Fui a Santiago, fui a donde estaba el colegio, se había cambiado por la gran avenida hacia abajo, metió en la dirección. Y yo fui de a pie, no sé, por unos cuantos kilómetros, porque como no conocía lo conocía de Santiago, dije yo, la única, voy andando. Me voy caminando. Me fui y les expliqué el problema allá a las personas. Nadie me quería prestar atención hasta que por último una de las jefas de ahí me entendió. Y yo le dije, mire, tengo este problema, ¿cómo voy a poder tratar a los no videntes? Unos me han dicho una cosa, otros me dicen que no tengo una confusión enorme. Son ustedes los que me pueden ayudar. Y me dio la clave para poder ayudarlos. Y yo dije, chuta, lo que es la gente que habla sin tener idea. Lo que me decían, no, no, no se puede tocar, no se puede tocar. Y yo decía, no, al ciego lo que más le encanta es el toque. Claro. Claro, no de cualquier forma era tocar, porque hay toque y toque. Mira, claro, la cosa afectiva es lo que les da seguridad. Claro. Después me dijo ella, no se preocupe tampoco en el cual, si usted dice de repente, mira aquí o ve acá o esto otro. No, ellos entienden, entienden el eso. Así que yo dije, ya menos mal ya. Y por ahí así que cuando comencé. ¿Otro punto? No se preocupe. Me dije, ya. Y fíjese, empezamos a trabajar con ellos. Bueno, y había uno de los no videntes, dijo, yo quiero hacer un trabajo completo con el pueblo de Nación. Yo le dije, mira aquí las medidas. ¿Cómo vamos a tomar medidas? Yo le dije, mire, usted tiene las manos. Use sus manos. Vea las manos, ponga en el libro ahí y vea cuántas manos tienen y cuántos dedos tienen. Y usted, con base a eso, puede cortar el cartón a regalar el libro. Y vieron usted que entendió y hizo un trabajo maravilloso que lamentablemente, no sé por qué razón después, la biblioteca quedó a exponer los trabajos y no lo hizo. Hicieron un trabajo maravilloso, las personas no videntes, todos los discapacitados. ¿Y eso cuándo fue, don Juan? No me acuerdo bien, el año que fue en este momento que lo hizo. ¿Pero esos trabajos están dónde? ¿En las personas que lo realizaron? No, lo hizo, se hizo cuando la biblioteca estaba aquí en la calle. Ah, sí, ya en Argomedo. Hace ya muchos años. Después le hice un taller a personas que tenían problemas de lenguaje, que habían mudos. Entonces el problema es cómo conversar con los mudos. Entonces había uno de los estudiantes, que estaba un poco en el programa, pudo ayudarnos a transmitirle a las personas que tenían problemas de aula, poder comunicarse. Y logré que hicieran algunos trabajos. Tampoco se hizo la exposición de ellos después. Y después trabajé con gente con troca. De que está aquí por la calle, por la ramada para allá. Entonces con ellos estuve trabajando. Incluso a ellos les dije yo, mire, acá vamos una cosa. El último trabajo que hagan, aprendan ustedes a hacer un álbum para fotografía. Les dije yo, así ustedes ven, que no les hace difícil tener algo sin querer agregar fotografía. Digan su álbum en coma. Así que terminamos taller con ellos, haciendo un álbum fotográfico. Una tarea que emprendió Don Juan en Madrid después de llegar a San Fernando. ¿En qué año llegó Don Juan? Yo me jubilé en el 2005. Y así que el 2006 que voy a ir a San Fernando. ¿Cómo ha sido esta vida en esta ciudad? Mire, yo, como estaba mi esposa aquí, dije yo no importe el lugar donde estemos. Tampoco el lugar donde compremos una casa para vivir. Lo que me interesa es que pueda, porque yo llegué a un acuerdo con mi esposa porque ella venía muy seguido. Estás hablando, mi sobra pasaba muy enferma. Entonces yo le dije, mira, hagamos una cosa. Ándate a San Fernando, váyanse todos ustedes. Yo me quedo trabajando aquí en Linares para que tú puedas dedicarte exclusivamente a cuidar de tu mamá. Y no te preocupes, porque estoy yo mal arreglo acá en Linares. Pero lo que interesa es que tú dediques a cuidar de tu mamá hasta el día que ella falleca. Y así que después yo cumplí y terminé trabajando en... ¿En Rancagua? En Rancagua y aquí me vine a San Fernando. En ese tiempo en que estuve yo, también participé como dirigente de Mial. Por muchos años atendía las necesidades de la gente de la biblioteca, desde Talca hasta Punta Arenas. Bastante. Geográficamente, muchos kilómetros. Un problema con uno de los dirigentes de Mial del Sur, porque en ese tiempo a los trabajadores se le premiaban con un 4% más que se le agrega el sueldo, un 2% y uno tenía un 0% de acuerdo a lo que realizaban. Entonces uno se quejó de que lo de Talca y de Linares siempre ganaban los premios. Yo le dije, no, en Chile, la culpa a mí le dije, porque si yo participo en la junta calificadora no es porque beneficie. Le dije, lo que pasa es que tú nunca les enseñaste a ellos cuáles eran los derechos y cuáles eran los deberes que ellos tenían que hacer. Yo me dediqué. Y lo hice, ¿cómo? Yo tenía autorizado a tener reuniones, pero yo dije que las reuniones a veces hablaban y miraban, algunos prestaban atención, otros no. Así que me dediqué a conversar en las horas de reclamar, de conversar con cada trabajador para poder ver si me entendían o no me entendían, cosa que poder tener una conversación más directa. Y eso logré muchas cosas, incluso para el Sur, cuando me reunía en la biblioteca, siempre andaba vueltas escuchando lo que hacía la gente y escuché a opinión de gente. Y trabajaba yo cuando llegué a los momentos de las calificaciones, me acordaba de ellos, trabajaba por ellos para que tuvieran los beneficios de un 4% de los trabajadores. Pero a veces no lo obtenía porque nadie se preocupaba de ellos. Yo me preocupé en ese aspecto. Incluso una vez un director del Museo de Temuco dijo que la secretaria de él, que era muy buena trabajadora, no había atendido ninguna cosa, yo le dije, lo lamento mucho, pero ese cuerpo es culpa tuya. Porque usted, cuando hace buen trabajo, ¿le pone usted una nota de mérito? No. Ahí está. Una nota de mérito significa que él va a tener una décima más o una décima menos de acuerdo a esa nota de mérito. Entonces yo a todos los trabajadores que estaban más jubilados, le dije a ustedes, pueden pedir una nota de mérito. Si reúnen las condiciones, son estas. Usted le pide una nota de mérito al jefe, tiene cinco días el jefe para decir sí o no. Si pasa al sexto día, significa que él está aceptado. Porque tuvo cinco días para decir no. Como dirigente gremial también, don Juan Madrid destacándose en esa labor que es muy ingrata muchas veces. Su formación artística me indica que en la biblioteca número 8 de Linares, en 1989, usted aprendió restauración y cuadernación de material bibliográfico. Después en Linares también un taller de pintura al óleo. También en el Centro Cultural de Linares, óleo, hasta el año 98. Y ahí ya vuelve a San Fernando. Cuando yo aprendí que era de Linares, un taller de pintura, participé yo en eso. Por primera vez pintaba con colores, por primera vez pintaba con óleo. Y nunca imaginé que el problema iba a ser el problema con el óleo, porque cuando yo empecé a pintar con el óleo, mi esposa se sentía mal por el olor. Entonces me dijo que no, que ya le dije yo, perfecto, dejemos esto de pintar al óleo. Después intenté pintar con pastel, también el asunto del óleo. ¿Alergia? Yo aquí, cuando estaba en San Fernando, aquí dos días trabajo de mosaico, me llamó la atención. Y pregunté, y me dijeron que en la Casa de la Cultura aquí hacían estos talleres. Y fue, y era a mediados de años, y dije, mirá, aceptaron, ¿no? Y tuve suerte porque la señora Fabiola me aceptó. Claro que yo me puse tareas difíciles al comienzo. Yo hice, trabajo bien complicado al comienzo, y dije yo, aquí si tengo de los papián, no sigo. Van a resultar. Chao. Y me resultó, claro, que en ese aspecto la señora Fabiola vio en mí lo que yo no me veía. Y empezó a animarme. Incluso después empezamos a trabajar con hacer el mural que está en el Centro Cultural, el cine municipal. Entonces, cuando se hizo este trabajo, la señora Fabiola pidió dibujos. ¿Qué opinábamos nosotros? ¿Cómo sería eso? Yo mandé mis dibujos, pero el día que se tomó la decisión, no sé por qué razón, yo no fui. Y después una de las participantes, la Katy me dijo, le digo algo, sí, le dije, ¿qué pasa? El proyecto que se va a hacer, va a ser más saludivo. Así que el mural que está aquí. Ese mural grande que recibe a la gente cuando llega al Centro Cultural, tiene mucho de Don Juan Madrid. Como digo yo, yo debía, sino después me dijeron del proyecto, se había hecho en base a los dibujos. ¿Y eso fue el 2019 cuando usted comenzó con el mosaico? ¿Y en abril del 2019? No, en el año 19 ya yo tenía algunos trabajos. No, pero ese mosaico... Ese año se comenzó hace el año. Me parece que fue a finales de septiembre. Había pasado el 18, entonces ahí ya... Entonces en ese momento cuando nosotros estábamos trasladando las cosas de la Casa de la Cultura al Centro Cultural, la señora Fabiola me dijo que si me atrevía yo a hacer una exposición. Yo le dije exposición. Al principio no le dije nada. Y después como le dije a ti, le dije yo, bueno. Pero ¿de cuántas horas estamos hablando? Me dijo entre unas 25 o 30. Y yo ¿cuántas tenía? Creo que tenía cuatro. Pero conociendo a Don Juan Madrid, ¿comenzó a trabajar full? Sí. ¿Y...? Desde octubre a diciembre, porque se suponía que ese año, el 2019, había que hacerse la exposición en diciembre. O sea, yo tenía octubre, noviembre y diciembre, tres meses. Y había que hacer 25 trabajos y dos grandes. Y el más grande me dijo que hiciera uno, que fuera el que tenía que tener por lo menos. Entre un metro de grande, de largo y 80 años, porque era grande. Dije yo, ¿qué hago? Y hice el museo. El museo de aquí de... De un lado. Que eran todos fascinados por el trabajo, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, sí, me acuerdo muy bien. Sí. De todos los trabajos. Esto que vemos hoy, y es bueno poder contarlo y mostrarlo. Me voy a permitir moverme un poquito. Y que usted me cuente de este trabajo. Este trabajo es mosaico que se hace con cerámica. Lo que tiene este trabajo, el sombrero de la mujer, es material cuero. No es cerámico. Yo lo leí y no sabía cómo se hacía para que no se manchara el cuero. Entonces fue algo que yo descubrí trabajando en el mosaico. Decidió hacer otra cosa, agregar otras cosas a más de la cerámica. Bueno, el cuero, había hecho otro antes, este peste lo volví a hacer, y las pulseras, y la cadena la había hecho con metal. Le agregué metal a esa parte. Y dije, voy a ver cómo andamos con ese tipo de material. Entonces ahí aprendí a trabajar el cuero para que no se manche, para ponerlo al trabajo al final, una vez que está todo fraguado, y al final, toda una intervención. Muy interesante, porque al mirar el mosaico, uno se da cuenta que esta parte, claro, es una cerámica, pero aquí, por el colorido también, la diferencia. Y el que tenemos en el otro sector es ese que tiene una ballena con dimensión, porque sale del cuadro, y está muy bien lograda. Es que este, el regueño, con chocuán, pegué el chocuán primero, lo rebajé, para que diera la presión de que iba saliendo del agua. Muy interesante. Reflejado ahí en el salto. Entonces esto lo hice porque normalmente en mosaico siempre se hace todo el trabajo, no en tercera dimensión, todo plano. Entonces dije, yo voy a ver cómo ir más allá. Entonces, por eso mismo que la señora vio en mí que podía hacer esto. Incluso con el trabajo del... ¿Del centro cultural? No, el de ya de la... Le iba a preguntar acerca de eso, sí. Le iba a preguntar acerca de eso, porque esa obra está expuesta hoy, la puede ver cualquier persona. Es una obra muy interesante, que es un homenaje al héroe Manuel Meneses, durante los meses de diciembre de 2019, enero de 2020. Estuvo trabajando ahí a todo sol. Sí. A todo sol. Y es una obra que viene, si bien es cierto a resaltar a esta persona por toda su historia, es un gran trabajo realizado por él. Este trabajo, imagínense yo, ciertos días, golpeo en la casa, y me dijo, ¿a quién trae que ir? Estás desesperado. Y nunca me imaginé que iba a llegar en ese tiempo el jefe de la Casa de la Cultura a conversar conmigo. Entonces, me dijo que viniera a conversar, porque la señora Fabiola Díaz le había dicho que se contactara conmigo, que la única persona que voy a hacer el trabajo de ese era yo. Yo dije yo, al principio, que yo, ¿por qué? Si yo tengo idea de esta cuestión, más allá del trabajo acá del centro cultural, pero nada, ¿qué hago aquí? Y yo le dije, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, porque ya que la señora Fabiola tuvo la gentileza de confiar en mí, le dije yo, bueno, no la voy a dejar mala, así que acepté. acepté el trabajo, incluso tuve que preguntar cuánta cantidad de material cerámico iba a caer, con nuestros molentes por cuatro cuadradas, para tener una idea. Entonces, después cuando empezamos a ver el trabajo, cuando fuimos a comprar el material, arrancamos en color, encontré que la persona que llegaba allá me dijo, no tengo mucha plata para comprar material, porque he echado aquí. Así que no se compró todo el material que yo necesitaba, así que conseguí aquí en San Fernando, una parte de gente de cerámico, y vine ahí donde embotaban todo el cerámico que se partía, fui a recolectar todo eso para poder terminar lo que me faltaba. Incluso yo había conversado con todo el grupo de los mosaiquistas aquí en San Fernando, que fueron, porque el asunto era del grupo. Nadie fue. Dije yo, ¿qué hago? Y llamé a un nieto. A un nieto, yo sé que a él le gusta dibujar. Y yo le dije, mira, ¿por qué no vas? Y pues entonces, llámame, yo vino. Y yo le dije, mira, esto se hace así, le enseñé para que me ayudara y ya, y aprendí al tiro, porque en este aspecto yo me lo ocupé de que... Buen profesor. Entonces eso me sirvió, dije, si hago alguna vez algún taller, ya tengo la idea de cómo poder hacerlo. Y el ayudante. Entonces yo le dije, mira, a ti te voy a dejarte que aquí en la parte del juego haz tu creación lo que tú tú se te ocurra y que yo me voy a dedicar a la persona, a la figura humana. Así que terminamos todo eso y trabajamos con eso usted a todo solo, porque en la vida nos ofrecimos una... Un toldo. Un toldo. Y el toldo no podía ocuparlo porque estaban aquí con la gente que era aquí en la plaza por la cuestión de la Navidad. Ya, no importa, nacemos a todo solo. Hasta que al final lograron llegarnos la última semana de diciembre ahí y los primeros días de enero del 2020 nosotros teníamos terminados. Yo el rostro lo dejé para el último. Trabajé solo y yo el rostro... Y ahí el problema porque yo había contado aparecer el rostro de la persona. No, me dijeron lo único que vea es que... La silueta. En la cara que más o menos que tenga sensaciones de que este día está desesperado. Y ahí dije yo, un buen problema. Y en ese momento yo me habían pedido que hicieran el rostro para los trabajos y yo le dije yo le hago el trabajo, las fotos de los abuelos, pero no me pidan urgencia porque esto no resulta... Porque ya había hecho trabajo del rostro humano y a veces empezaba, cortaba dos pedazos y decía no tengo como... Paraba. Y ahí dije yo, pero como ya venía con toda, así que venía bien claro lo que quería hacer y incluso la gente que llegaba ahí no sabían bien. Yo le dije, mira, este fraguazo, todo esto, estos huequitos que hay ahí, van a ver ustedes, van a aparecer muchas cosas que en este momento usted no las ve. Y así fue. Claro, después justo que llegó me dijo, mira, realmente ahí de la... Toda la gente quedó sorprendido por el efecto que yo logré darle a la cara de la persona. Pero como le decía, porque estaba... Pero quedó muy contento con el trabajo. Sí, muy contento. Bueno, y quien quiera verlo, ya saben dónde se encuentra, ahí en lo que es la Punta de Diamante, en Manso de Velasco, con la avenida Emanuel Rodríguez. Don Juan Madrid sigue trabajando, sigue enseñando y eso, sin duda, le da toda esa vitalidad que usted tiene para continuar en esto que descubrió tarde, pero que le ha dado satisfacción. Porque yo nunca imaginé que iba a lograr esto, que iba a tener este grado de fama. Pero el artista... No había dado aquí en San Fernando. Pero el artista estaba ahí, estaba buscando, después del óleo, a todo lo que es la restauración y el mosaico que le ha dado este reconocimiento. Incluso yo aquí en la zona que estaba yendo hacia Pichilemos, Placilla, estuve poniendo yo ahí mi trabajo al comienzo del 2020. Tengo la posibilidad de hacer talleres ahí en ese lugar. No sé, yo creo que este año ya no va a ser posible porque la interacción que tienen ellos tienen, donde está la Casa de la Cultura, tiene un frente donde más o menos tiene unos 12 metros de frente y un metro de alto, quizá un poquito más, para hacer un... hacer un gran mosaico. Un gran mosaico. Entonces ahí está pendiente eso, no sé si sea... Ojalá, ojalá. ¿Se va a cristalizar o no? Bueno, ojalá que sea una realidad y que usted siga trabajando, enseñando y compartiendo. Don Juan, ha sido tremendamente grato hoy tenerlo con nosotros en este espacio y bueno, queremos desearle mucho éxito, que le vaya muy pero muy bien. Muchas gracias. Y gracias, gracias a la Museo de San Fernando que me dio esta posibilidad y también darle gracias especialmente a la señora Fabiola Díaz que es mi mentora en este aspecto y a ella le doy gracias por lograr lo que he logrado porque de otra forma sin ella no creo que hubiese llegado a lo que ahora estoy. Perfecto, muy bien, gracias.